Lo que les voy a contar hoy fue cuando yo estaba joven, tenía por ahí 17 años. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Yo necesitaba confesarme, pero lo que pasa es que en el pueblo, como pues ahora somos tan poquitos y todos son conocidos, entonces yo decía, no, ese padre me conoce, qué pena, no, yo mejor me confieso por ahora cuando vaya a Manizales. Entonces una vez que vine aquí a la capital, aproveché y me fui para una iglesia, hice la fila y muy bien, la gente se iba arrimando allá, se confesaban, se iban retirando. Eh, uno se hace aquí lejitos del que está pues arrodillado confesándose, muy bien. Se arrondilló un muchacho como de 17 años, yo calculé que teníamos más o menos la misma edad. Yo no sé ese muchacho qué le dijo al padre, pero en todo caso ese padre se puso muy bravo y le dijo, ¡Cochino! ¡Arrepiéntete, hijo de mí! Entonces yo me puse a pensar, no, yo no me arrodillo allá, para que me diga a mí que también cochino. ¡Oh, cochino! Ya, yo mejor no, nada, yo no me quise confesar ese día. O sea, yo no sé dónde me confesaría después, pero seguro que ya me fue bien porque yo le perdí pues el miedo a la confesión. Con esa regañada no se vuelve a confesar nadie. Por eso nosotros los sacerdotes ya aprendimos que regañar no es la clave. Las personas se acercan con mucha humildad a contar sus situaciones, sus pecados. No vaya a ser como una señora que me escribió en el otro día que yo hablé de la confesión. Dijo, ¿y dónde dicen en la Biblia? ¿Quién no tiene que ir a contarle las intimidades a otro hombre? Entonces yo le dije, vea, en la Biblia mía sí dice, yo no sé si en la suya no dice. Y lo de las intimidades, pues por lo que usted está diciendo, se ve que usted nunca va ni donde el psiquiatra, ni donde el médico, ni donde el ginecólogo, ni donde el abogado, ni donde nadie. Porque algo que Dios no tiene que ir a contar son intimidades y problemas personales. Bueno, basta ya, basta ya, porque es que me está empezando a dar... Yo no sé por qué tanta persecución contra la confesión. Si la confesión es algo bonito, que lo ayuda a uno, que lo ayuda a liberarse, a entrar otra vez en amistad con Dios. A mí me ha tocado confesar hasta obispos. Uno de padrecito, recién ordenado, por allá en Bogotá en un encuentro. Así, uno por ahí poniendo cuidado lo que están diciendo allá, cuando de pronto se va arrimando un obispo de esos con la cruz grande aquí. Padre, es tan amable y me confiesa. Vea, a mí me dio un temblor de arriba abajo y uno, ¿qué le decía a un obispo? ¿O qué le irá a decir a uno el obispo? Él se confesó, dijo sus pecados y el Espíritu Santo es muy querido. Alguna cosa me iluminó para yo decirle a ese obispo y la absolución. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vaya a reírse tres padres nuestros. Yo no me acuerdo ni qué penitencia le colocaría. Ahora que estamos hablando de la confesión, les voy a contar aquí un milagro de San Antonio de Pado, que a mí me parece muy bonito. Una persona es que no se quería confesar, que para ir a decir los pecados allá, y bueno, el santo le dijo, vea, hágame el favor, escriba los pecados en un papel. Bueno, en esa época como que no había papel, sería en un pergamino. Escriba los pecados para que no se le olviden, haga bien el examen de conciencia. Entonces el tipo se fue para allá y así como todo apenado, llega y dice, ah, que yo tal cosa, que yo le piqué a la señora, que yo se la jugué, que yo esto, que yo lo otro. Él iba contando sus pecados. El santo San Antonio lo absolvió. Yo te absolvo. Bueno, tan, 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 la oración que se hace para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué le dijo el santo? Mire la hoja. Y que el tipo miró la hoja y la hoja estaba en blanco. ¡Oh, Dios mío! Ese es un milagro para hablar del poder que tiene Dios para poner el alma en blanco y para purificarla y hacerla digna del encuentro con el Señor. ¿Cómo la ven? Gracias. 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 Gracias.